¡Urder gas! ¡Ah! ¡Qué mal! Hombre, eso es que uno de los hombres es que me mataron a mí. ¡Malucos! ¡Hijo de la madre! ¡Venga! ¡Hijo de la madre! Se fueron todos. Exact. ¿Cuánto queda? Quedan... 36. ¿Catorce? 36. ¿Catorce? ¿Catorce grupos? Catorce grupos, sí. Estuvo bueno ese wipe, no? Ese team wipe. ¡Sí, estuvo bueno! ¡Sí, claro! Voy a cambiar ahí Hasta que caminen la zona Venía otro vato con ellos, ¿no? Eran tres Eran tres, no, pero a todos me tocó rematarlos, ¿o no? Ah, no, al último, ¿no? No, al último no Enemies UAV, overhead You've got the drop bag inbound Enemies UAV, overhead Earth 2-0, ¿no? Si no, Rating way por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Arriba! ¡Eeeey! Ya sabía que algo así iba a pasar ¡Aguro! Estuvo muy bueno ¡Hola, pel! ¡Ah, bueno! Si algo me hagan tú, vamos a ver qué tal vez Vale, vale Listo, áganle, todo bien Listo, áganle, todo bien